Con hierbas, rezos, lociones y veladoras, todos los días los brujos del mercado de Sonora le practican un ritual a Santo Toribio de Romo, el santo que ayuda a migrantes y que también aseguran es el protector contra Donald Trump. Espíritu dominador, yo te invoco para que domines el alma y el espíritu de este señor Donald Trump. Así mismo, Santo Toribio Romo, patrón de los inmigrantes, ayúdame a que este señor no los rechace. Lisbeth, la bruja del amor, explicó a cierre de edición el método que utiliza para poder suavizar los peligros que corren sus clientes que tienen como meta llegar a alguna ciudad de los Estados Unidos de manera ilegal. Ante la política dura de Donald Trump hacia los inmigrantes, muchas personas vienen aquí al mercado de Sonora por sus veladoras, por su imagen, por su estampa, para pedir que no sean deportados, para pedir principalmente que el señor se le ablande un poquito el corazón. Le prenden una veladora al Santo Toribio Romo, que es el santo de los inmigrantes. Santo Toribio de Romo es el santo que para muchos se ha convertido en el protector contra la patrulla fronteriza. También, por su eficacia en esas cuestiones, los mexicanos ya radicados en Estados Unidos piden a sus familiares en México que les envíen la estampa o la imagen del santo para tenerla en sus hogares y rezarle a fin de ablandar el corazón de Donald Trump en su política antimigratoria. Yo vine aquí al mercado de Sonora a comprar la estampa de Toribio Romo. Esta estampa ayuda a los inmigrantes para que cuando estén en Estados Unidos se libren de todo el mal que está haciendo el señor Donald Trump. Los migrantes de México que quieren alcanzar el sueño americano antes de emprender la aventura primero tienen que hacer una escala en el mercado de Sonora, el sitio más grande en consultorías de brujería, para que le practiquen una purificación a la estampa del santo Toribio de Romo, que por medio de la ayuda celestial los proteja de ser deportados y de la política dura de Donald Trump. En la Ciudad de México, Enrique Hernández, cierre de edición.